... Me presento, soy Daniel Rojo, no sé si me habréis visto, habréis leído alguna novela mía, si es así o si no, aquí estoy para decir por qué. Vamos a ver, tengo 52 años, en el 81 cogí mi primera hepatitis, en el 86 me detectaron anticuerpos HIV, hasta el 97 no me mediqué, para mí estaba preso y esta enfermedad creía que la habían inventado y que nos querían matar, entonces en la cárcel nos daban retrovirales todos los días, pero no los comíamos, los tirábamos y por eso murieron tantos en el 90, yo tengo en mis novelas, hay 155 personajes y 140 están muertos, ¿vale? El 85% de las personas que jugamos a lo que yo jugué, yo era politoxicómano, ahora ex-politoxicómano, heroína y cocaína por la vena, soy del 60, nos lo vendieron en aquel momento así, entonces ¿qué nos pasó? Que nadie nos dijo ni los monos ni las enfermedades que venían con esas drogas. Las hepatitis sí que venían, ya lo sabíamos, yo por eso cuando en el 86 me detectaron los anticuerpos y los demás presos decían, es que no teníamos información, si lo hubiéramos sabido, una mierda, perdón con la expresión, en el 81 sabíamos las hepatitis y seguíamos haciéndolo, si hubiéramos sabido lo de los anticuerpos, lo hubiéramos seguido haciendo. Ahora, como él ha dicho, quiero hablar de las sensaciones, yo por ejemplo en el 86 que tenía una mentalidad delictiva 100%, no me importó en absoluto tener anticuerpos, me dijeron que el 50% de los que teníamos anticuerpos moriríamos en 10 años, yo no esperaba ni llegar a uno, así que no me hizo efecto inmediato, porque mi forma de vida era vivir al momento y cada día si me despertaba era un día más, entonces que me dijeran que iba a vivir 10 años no me importaba. Miento, creo que un poquito me afectó, porque yo no vengo de un estrato social bajo, mi familia es clase media, trabajadora, me dieron educación, pero bueno, por lo que es, murió Franco, he entrado en muchas influencias, anglojasjonas, musicales, literarias, y yo con 15 años me enganché a la droga, pero bueno, a raíz de esto, dentro de la cárcel uno se va haciendo y claro, como os he dicho, yo con la medicación no la tomaba porque es que no confiaba en la medicación, así de sencillo, creía, pensar que tenía mentalidad delictiva, estaba en el otro lado, entonces todo lo que me decían los médicos, los enfermeros, era cuento chino, y encima claro, veíamos que estaba muriendo continuamente, solución, no solución, sino tuve un momento de lucidez allá por el 93, pensé que algo fallaba en mi vida y decidí dejar las drogas, todas, yo tomaba de todo, ¿vale? Decidí dejar las drogas estando en la cárcel, estuve 18 meses sin tomar drogas, en esos 18 meses te vienen o te salen los valores que te han dado tu familia, los valores que has cogido en tu infancia, en el colegio, empiezas a ver que aquello que cuando te empiezas a drogar y empiezas a separar, esto es malo, esto es malo, los valores que te crees que son buenos cambian otra vez de lado, ¿no? No os voy a explicar, no hay mucho tiempo, porque claro, luego me volví a enganchar, tenía muchos años de condena y como viedad, claro, en la cárcel pues está mejor metiéndose a gusto que pagando sin, ¿no? Pero la cosa está que en el 96, el 19 de diciembre del 96, me dieron la oportunidad de salir a la calle, desde ese día dejé de tomar drogas y desde ese día dejé de delinquir. Estas dos cosas me llevaron primero a conocer a una mujer muy guapa, ¿vale? Que es mi esposa hoy en día. Segundo, que esa mujer, cuando yo llevaba dos meses en una granja de desintoxicación, que me habían dejado salir a la calle para cumplir mi condena en la calle, estando en la granja, el dueño de la granja, yo me hice líder de la granja en dos meses, yo no sabía de granjas, pero sí que sabía que no había trabajado en mi vida, y entonces lo que hice es una terapia de trabajo, y empecé a trabajar muy duro. La cosa que a los dos meses me dejó bajar a Barcelona, a que me hicieran pruebas, porque yo le dije, oye, que a mí en la cárcel me hacen pruebas, tengo anticuerpos, tengo hepatitis, bájate a San Pablo, a San Pablo, mira. Y me apunté en San Pablo, en el hospital de día, y a la semana me llamaron, y cuando entré al box, me encontré con una doctora de R3, y esa es mi mujer, esa es mi mujer, y esa persona, claro, de entrada era mi médico. A los médicos yo en la cárcel aprendí que había que decirles la verdad, a la policía no, pero a los médicos sí. Porque los médicos, si a mí me duele el pie, le tengo que decir que me duele el pie, no puedo decir, oye, que tengo aquí, vale, esto es lógico. Entonces, a esa doctora, cuando le dije todo lo que tenía, pues claro, la tía se quedó sorprendida, ¿cómo tienes esto? Le empecé a explicar todo, claro, y le expliqué toda mi vida, ¿no? No os voy a explicar ahora que, claro, la pareja consiste en decir la verdad, y claro, yo le expliqué todo a mi mujer, pero bueno, lo bueno de eso es que aquella chica, primero, yo llevaba siete o ocho años que todos los médicos me tocaban con guantes. Esa chica me tocó sin guantes. Dije, persona inteligente, porque tenga anticuerpos o hepatitis, se me puede tocar, ¿vale? Y la tía me tocó. Claro, llevaba muchos años preso y sí que una mujer me tocara, entonces, eso es otra cosa, ¿no? Pero mi pensamiento es que dije, hostia, esta tía, al menos es inteligente. Tan inteligente que vio que no tomaba medicación, que era anti-medicación, porque claro, yo había dejado todo, todas las drogas. Con las drogas van pastillas, piensa que cuando no tienes drogas, tomaba tranquimacina, alción, roinoles, podría decirte todos. Entonces, claro, encontrarme en la calle era muy reacio a tomar pastillas para toda mi vida, engancharme en algo y más en retrovirales que te meten en la cabeza, y dije, claro, es un veneno. Pues bueno, esta chica, la que hoy es día mi mujer, supo hacerlo, para que veáis lo importante que es hablar con el paciente, porque en aquel entonces, ahora, claro, ahora son tres pastillitas solamente al día, incluso hay unos que es una. Pero cuando os estoy hablando, eran 16 pastillas. El crisivan eran seis así de grandes, que hacía un daño al estómago, pero bueno, y claro, yo, primero ella me dijo, hay personas que tienen un genoma y no desarrollan el virus. Y digo, hostia, yo soy ese. Yo soy muy chulo, ¿vale? Entonces, dijo, cuidado, vamos a hacerte las pruebas. Y dice, si tienes menos de 500.000 de carga viral, miraremos a ver cómo que tienes tan pocas. Y dice, si tienes más de 500.000, empezaremos a medicarte. Tenía 5.800.000. Tenía 11 T4s, ¿vale? Menos defensa que el Barça, no ahora, entonces. La cosa que, claro, ella, el tomarme las 10, dice, si me hubiera dicho que me tuviera que tomar las 17 pastillas, a lo mejor le hubiera dicho que no. Pero en cambio, me convenció, dice, mira, Dani, ¿por qué no te tomas un mes estas primeras? Y solo empecé con una. De la triple, solo tomé una. Pero al mes, cuando me hicieron otras pruebas, había bajado casi la mitad. Dice, ¿por qué no pruebas la segunda? Y empecé a tomar otro mes, dos meses, la segunda medicación. Y bajé a un millón. Entonces, pues, me fue convenciendo porque no hay, yo creo que para el enfermo lo importante es creerse que la medicación le va a ir bien. Entonces, cuando yo veo que va bajando la carga viral y a los siete meses de estar tomando medicación y a los tres meses de tomar la triple, estoy en carga viral cero, pues, los efectos secundarios que me tengan esas medicaciones, a mí me importaron una mierda. Por supuesto que en aquel momento eran muchos, los efectos secundarios. Y gracias, mira, aquí en Canruti es uno de los pocos hospitales que se pueden operar cosas por culpa de los efectos secundarios. En otros hospitales no, gracias a la Fundación Caixa. Pero bueno, algo que íbamos, ¿no? Entonces, para que veáis lo importante que es eso, porque a partir de entonces, yo no cambié nunca a medicación, toda la medicación, mi mujer fue mi mujer, dejó de ser médico, porque no podía ser mi esposa y médico, pasé a que me llevaron otros médicos y, bueno, por eso estoy aquí. Y entonces, que no es que sea solo mi mujer, luego ya me han tratado otros médicos, otros farmacéuticos, y, claro, llevo desde el 97 tomando la medicación, siempre en carga viral cero. Me han ido cambiando, me han ido pautando otras medicaciones, me han ido encontrando que tengo el Genoma 3, un año entero estuve con el interferón, todo Dios tiene problemas con el interferón, yo no tuve ninguno. Y aquí está la prueba. Y el gordo, lo que más, porque uno como pesa, tiene 100 kilos, pues me tenía que tomar la dosis grande. Lo único que logré es que me quité la hepatitis. Esto es la mentalización de que una medicación te va bien. Y, bueno, ahora porque vosotros seréis farmacéuticos o médicos, pero mis charlas suelen ser más a enfermos y chicos que están en la cárcel y darles esperanza y que hay otra forma de vida. Yo creo que es muy importante el trato con el enfermero, con el médico y sobre todo hablar, información, es la base. Yo ahora en todos estos años, hace cinco años tuve mellizos, que antes cuando os he dicho que en el 86 cuando me dijeron lo de anticuerpos, sí que me había hecho, me había afectado algo y era el no poder tener familia. ¿Vale? Digo, hostia, ya no voy a poder tener niños. Pero ahora ya no es el caso. La ciencia ha avanzado tanto que se puede tener hijos hasta teniendo anticuerpos. Entonces, esto es gracias a todos vosotros, gracias a que hay gente que se preocupa por los demás. Y, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que yo venía a esto, a animaros a lo que estáis haciendo, porque de verdad que hay gente que si no es por vosotros, yo no estaría aquí. A mí pensar que en el 89 me daban un año de vida. Estamos en el 2014. Tengo dos niños, mellizos, seis novelas y ahora os digo otra y voy a rodar una película. Así que, más contento no puedo estar. Entonces, todo es positivo y vosotros podéis ayudar mucho. Así que, seguir con esto y adelante. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!